RUNNING RUNNING I'M IN FRONT THE DEMONS Escapando de yo baby tu estas twitteando You can be my Ken, I can be your Barbie Pero papi, tu no seas nasty Escapando de yo si tu estas twitteando RUNNING RUNNING BECAUSE I'M IN FRONT THE DEMONS Escapando de yo si tu estas twitteando RUNNING RUNNING BECAUSE I'M IN FRONT THE DEMONS Tengo el Cora, I see Con vestirita, hello kitty Salva la calle, Fancy, Velvet, Playboy, Hoodie A cinco zorras, super trendy, I'm spending Mi ganga, Fooistack, todas son rockstar Super fofo y tu no eres un popstar Cuando me mueren, tiérrame con mis diamantes Con mis diamantes Joyas en mi cuello, he's short man In my pussy, babe, jumping to my garden Say you love me when we inside the Ferrari Say you love me when we inside the Ferrari RUNNING 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 I'M IN FRONT THE DEMONS Escapando de yo baby tu estas twitteando You can be my king, I can be your Barbie Pero papi, tu no seas nasty Escapando de yo si tu estas twitteando RUNNING RUNNING BECAUSE I'M IN FRONT THE DEMONS Escapando de yo si tu estas twitteando RUNNING RUNNING BECAUSE I'M IN FRONT THE DEMONS I'M IN FRONT THE DEMONS Gracias por ver el video.